bienvenidos una vez más a esta sección de más juguetes hoy les tengo una mini hamburguesa como ven pues es una hamburguesa de plástico nada más pero a mí me encantó verla así que quiero compartírselas es un producto chino obviamente pero pues es que sin más vamos a abrirla va a ser un vídeo muy pequeñito obviamente porque va a ser muy fácil de sacar muy fácil de inspeccionar pero vean esto es muy curiosa vean está genial estamos este plástico es que si tú la ves bueno siento yo verdad que si la vemos así de lejos pues de verdad creemos que es una hamburguesa y hasta se ve apetecible y lo más padre creo de esto es que miren se desarma vean nada más es el pan aquí una lechuga ponemos por aquí los jitomates el queso carne la lechuga tiene un poco de polvo y el pan pues obviamente de hasta abajo y está padre siente yo que está pues también didáctico porque pues obviamente se arma y se desarma y bueno pues vean para los que les gusta la hamburguesa sin verduras y si pues si sin verduras pues nada más bien ponemos el pan y listo es una hamburguesa sin vegetales a poco no está bien genial vean es que yo la veo y de verdad quisiera darle una mordida ahora que si tú quieres una hamburguesa completamente normal bueno no es normal pero con todos los vegetales y demás pues bueno ponemos esta y le ponemos que le ponemos que le vamos a poner a la lechuga lechuga la carne el quesito luego los jitomates y luego otra lechuga y el pan ve está genial ¿a poco no? yo sí quisiera darle una tremenda mordida pero pues es puro plástico siento yo que es un juguete bonito y que también pues se juega se se entretiene uno armando y desarmando creo que esto está padre como para los más pequeñines que nada más están quitando poniendo quitando poniendo cosas así que este creo que es un buen juguete y bueno pues digan ustedes les gusta o no les gusta esta deliciosa hamburguesa me encantaría leerte en los comentarios me encantaría que dejaras tu precioso like y obviamente que te suscribas a este canal para vernos en cada vídeo que suba así que sin más tú le morderías a esta hamburguesa